¡Suscríbete! Tenemos a un actor de doblaje que ha dado voz a Tobey Maguire en Spiderman, a Jan Kirsten en Ataque a los Titanes, a Yato en Noragami, a Bruce Banner en la de Hulk de 2008 y a Víctor en La novia cadáveres, entre otros. Tenemos aquí a Roger Pera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os saludo desde Argentona, donde viven mis padres, en Joan Pera, la voz de Woody Allen. Buenas, Isra. Buenas, Luis. Un placer. Pues si te parece, empezamos ya. Muy bien. La primera, todo el que pasa por aquí la responde, que es ¿cómo empezaste en el mundo del doblar? Pues yo empecé muy jovencito, a los 8 o 9 años, porque buscaban algunos chavales para pelis y entonces le preguntaron a mi padre si tenía algún hijo. que mi padre tiene muchos hijos, que le hicieron una prueba y me hicieron una prueba, les gustó y empecé ahí. Fue, claro, éramos, bueno, éramos pocos los chavales, éramos yo, Tito Tifol, Luis Posada, José Luis Mediavilla, los que éramos muy jovencitos. Y en esa época no había que pedir permisos para que un chaval pudiera trabajar y, bueno, es que yo doblaba todas las tardes, incluso había días que me saltaba al cole. Empecé, sí, sí, mi película, sí, hice muchas películas antes de La princesa prometida, pero La princesa prometida fue de las primeras, ¿no? Yo hacía el niño, al que el abuelo le cuenta el cuento, el chaval de aquellos maravillosos años y, bueno, fue un no parar. Ha sido mi escuela, de hecho, el doblaje ha sido mi escuela también de interpretación. De hecho, relacionado con eso iba la segunda pregunta, que es cuál era tu primer papel en el doblaje, ¿era eso o...? No, mi primer papel fue una película, bueno, fue Charlie Brown para una serie en castellano y también para TV3. Empecé doblando en castellano y para, o sea, Charlie Brown la doblamos al castellano y al catalán. Eso fue lo primero que hice, es decir, la prueba que me hicieron fue para doblar a Charlie Brown y yo hacía Charlie Brown. Y también fue una película que se llamaba Tambores de hojalata, que yo doblaba al protagonista, que era un niño que era enano. Y respecto al mundo anime, ¿te acuerdas de cuál fue tu primer papel? ¡Guau! No sabría decírtelo. A mí me ha pasado una cosa con los animes, ¿eh? No soy muy fan del anime. Hay cosas que me han gustado mucho hacer, ¿no? Como Death Note o la serie, claro, Death Note, el personaje era maravilloso. Relive. Ataquean los titanes, todo lo que es una serie que no... Es decir, no soy muy seguido entre los animes. He tenido que doblar muchos. Pero están un poco locos los japoneses. Los japoneses. A veces están muy tranquilitos, se les va la olla. Y siempre que haces un anime, ¿no? Siempre son muchos gestos, gritos. ¿No? Incluso miran al cielo y ponen un gesto. Hacen... ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 totalmente. Todo el rato son gestos. Los caballeros del Zodíaco, ¿no? También. Pero no recuerdo exactamente cuál fue el primer noche. Pensad que nosotros doblamos... Muchas veces cuando vamos a doblar, no sabemos ni lo que vamos a doblar. A no ser que sea un actor, ¿no? Ahora me han llamado para una película con J.C. Eisenberg. Si es un actor que tú sueles doblar, te dicen, oye, Ben, que tienes que doblar a este actor. Pero muchas veces no nos dicen que vamos a doblar. Nos dicen, oye, puedes venir a doblar el jueves o el viernes y vamos. Y ahí nos explican la historia. Pero hemos doblado tantas películas. Y hoy mis compañeros... Cuando digo mis compañeros son mi familia, ¿no? Los que empezamos desde los ocho años. No sé, habremos doblado cuatro mil, cinco mil películas o series. Entonces yo no recuerdo exactamente cuál fue el primer anime. Y de todo eso que has doblado, ¿cuál dirías tú que es el take o el doblaje que más difícil te ha resultado? A mí no me han tocado personajes fáciles. Hay varios. Aunque como yo soy muy bestia, a mí me gustan los retos y las cosas difíciles. Mira, recuerdo que pocas veces me ha pasado, ¿eh? Pero el primer día que fui a doblar a Edward Norton en Las dos caras de La verdad, una película con Richard Gere, que él hace un personaje de trastorno, trastocado de la cabeza, que tiene doble personalidad, me puse tan nervioso que le dije al director Gonzalo Abril, le dije, oye, ¿por qué no seguimos mañana? Hoy no me veo capaz. Porque hacía muchos, tenía una parte mala, una parte de personalidad, cuando digo doble personalidad, a veces se le disparaba la cabeza y se convertía en malo. Ese no era difícil. Pero cuando hacía de tonto, titubeaba, tartanudeaba, fue tan difícil doblarlo. Muy bonito, ¿eh? Fue una experiencia súper chula. Edward Norton estaba nominado, se fue nominado a los Oscars por este papel, como actor secundario. Pero ese día lo pasé muy mal, porque me puse nervioso. No me suele pasar, pero me puse nervioso y le pedí que me lo dejara ver todo el papel, que muchas veces no lo vemos. No vemos la película, casi nunca vemos la película entera. Y a partir de ahí yo construiría el personaje siguiendo lo que hacía Edward Norton. Papeles difíciles, pero que le tengo mucho cariño a Eddie Redmayne en la teoría del todo, ¿no? La que él la hace de Stephen Hopkins. Sí, sí, sí. Fue un papel muy bonito, pero difícil, porque cada vez se quedaba más sin habla, se quedaba en sillas de ruedas. Y también la chica danesa, que él la hace de la primera persona que se cambió de sexo. Y él está estupendo. Y también recuerdo con mucha dificultad la red social, porque J.C. Eisenberg hablaba muy rápido. Y entonces, claro, tenías que ponerlo todo en la boca. Y a veces las traducciones, ¿no? El castellano es más largo que el inglés, ¿no? Entonces tuve que hablar muy rápido, estar muy concentrado, aunque es un peliculón y lo disfruté mucho. ¿Tienes alguna anécdota favorita que haya sucedido durante alguna sesión de doblaje? Bueno, anécdotas siempre nos pasan cosas, ¿eh? Anécdotas hay muchas, muchas. Para empezar, cuando yo era pequeño, Tito Trifol y yo trabajábamos muchas veces juntos, o también con Graciela Molina. Y tanto con uno como con el otro, teníamos la manía de que cuando estábamos trabajando juntos, tanto con Graciela como con Tito, ¿eh? Nosotros le íbamos a buscar y le poníamos sal en vez de azúcar en el café. Y entonces ya ellas empezaron a decir, cuidado con los niños, que no pidas café a los niños. Bueno, anécdotas, mirad, Spiderman 2, la doblé en mi parte, la doblé en México DF. Porque yo estaba en Cuba rodando una película con Benito Zambrano que se llama Habana Blues, una película preciosa. Y estuve ahí cinco meses, viviendo y rodando. Y me llamaron de Barcelona y me dijeron, oye, hay que doblar la segunda parte, ¿cuándo puedes hacerlo? Y yo les dije, yo voy a preguntar si me dejan ir cuatro días a Barcelona y volver a Habana. Y no me dejaron. No me dejaron porque el rodaje era muy complicado. Entonces me dijeron, pues tranquilo, pues lo que haremos es venir nosotros a Habana, Rafa Calvo, el director, la Candis, la supervisora americana y el técnico. Y cogeremos un estudio de la Habana, que ahí hay muy buenos estudios de grabación, hay muy buenos músicos. Y bueno, y así lo hicimos. Cuando llegaron a la Habana, esto era el 2004, todavía estaba Fidel Castro, no les dejaron entrar. Porque les preguntaron qué es lo que venían a hacer. Dijeron que venían a doblar una película con Rujet Pera, el actor que está aquí en la Habana. Y como era material americano, lo que llevaban, les prohibieron la entrada. Entonces, porque ya sabéis, en ese momento Cuba y Estados Unidos estaban enfrentados. Entonces decidieron ir a México DF, ya que yo con un vuelo de 45 minutos podía estar ahí. Y entonces sí me dejaron ir a México DF a doblar a doblar Spider-Man 2. Es decir, que Spider-Man 2 está doblada en México. Pues muy guay. ¿Y dónde te podemos escuchar? ¿Cuáles han sido tus últimos trabajos en general, fuera del doblaje? Coméntanos. Mira, los últimos trabajos he estado doblando una serie para Netflix. No recuerdo el nombre, ahora va sobre una academia de baile de Broadway. Bueno, he estado doblando varias series. Una que se llama Yellowstone, con Kevin Costner, de protagonista. He hecho una película... He estado doblando a Rami Malek. ¿Rami Malek? ¿Rami Malek? El del robot, ¿no? Y el del Freddie Mercury. Sí. Y he estado doblando en una película con Denzel Washington, que es este, ¿verdad? Pronto. Que se llama Las cosas pequeñas. Y me ha gustado doblar a este tío. Y también he estado doblando la nueva película de Tommy Jerry en personas. Sí, sí. Fuera del doblaje, pues, mira, estoy haciendo teatro. Estoy haciendo una obra de teatro que hago, que es un éxito de Broadway. Que se llama, en catalán lo hemos dicho, Quina Fainada, ¿no? Menudo curro. Y en Broadway se dice Fully Committed, ¿no? Que significa estamos completamente llenos. Y hago 27 personajes en una hora y 10, señores. Es un monólogo. ¡Dios! Entonces, en Broadway lo hace Jesse Taylor, que es el pelirrojo de Modern Family. Y entonces, cuando la trajeron aquí a España, me lo dijeron a mí. Y, bueno, claro, hay mucho de doblaje ahí. Porque, claro, son 27 voces diferentes. Hay un cubano, está, llama a la Madonna. Varias mujeres. Abuelos. Mi padre, representa que también va llamando el padre. Y hago ver que es Joan Verano. Y entonces, es muy chulo. Muy chulo. Y viene mucha gente fan del doblaje a ver la obra de teatro. Y, nada, he estado traduciendo, saqué un libro también, de San Jordi pasado, que se llama Exit, donde hablo mucho y muchas experiencias muy divertidas de doblaje. Es mi vida, mis historias. Los éxitos, los fracasos, los viajes, los amores. Bueno, soy joven, pero me han pasado tantas cosas en la vida. Y, nada, como ha tenido mucho éxito en Cataluña y en Catarán, el 23 de abril lo sacamos versión castellana. Exit. Ya sabéis que el 23 de abril Exit sale en castellano, así que, ida por él. Referente a Spiderman, ¿cómo te sientes, cómo sienta haber podido dar voz al Spiderman al que la gente en general más cariño le tiene? Y, pues, ¿cómo ha sido el feedback que has recibido todos estos años? Bueno, así como hay películas que te marcan, ¿no? A Lindomable Will Hunting, Le Tengo Mucho Cariño, a La Novia Cadáver. Hay tantas películas que te marcan. Y, lógicamente, Spiderman me ha marcado, y ha marcado también mi carrera. Creo que también son las tres mejores películas, las tres primeras. Recibo, como tengo muchos seguidores de doblaje, recibo feedbacks muy bonitos y tienen un gran recuerdo. De hecho, ya sabes, quizá tenemos que volver a doblarlo, ¿no? Sí, sí, de hecho, sobre eso iba la siguiente pregunta. De hecho, claro, nosotros no sabemos nada. Hombre, claro. Pero, bueno, todo el mundo está muy entusiasmado porque, bueno, porque les gustaba mucho el Spiderman de Tobey Maguire, les gustaba mucho mi voz de Tobey Maguire y la doblaremos. Lo que pasa es que no nos pasa ninguna información de estas cosas. Pensad que muchas veces, cuando hay que doblar Spiderman o, por ejemplo, las grandes películas, nosotros no las vemos bien. Las vemos tuneadas para que no podamos grabar nada, ¿sabéis? Es decir, solo nos abren la parte de la boca cuando doblamos. Las películas que he doblado de Christopher Nolan. ¿Nolan? ¿Sí? ¿Christopher Nolan se llama? Sí. Christopher Nolan. Vale, pues yo le conozco a Christopher Nolan, personalmente. Lo he visto, es decir, por ejemplo, Dunkerque, la película Dunkerque o Origen, lo que hicieron es, nos enviaron a todos los que íbamos a doblar, los protagonistas de las películas, nos enviaron a Londres. Y eso lo suelen hacer. Entonces, ahí nos reúnen todos los dobladores, los portugueses, los italianos, los franceses, los alemanes. Y en un cine, Odeon, del Trafalgar Square, vemos la película en grande. Porque cuando vayamos a doblarla, no la veremos bien. Entonces, pues nos envían allí, la vemos bien, sabemos de qué va, nos quedamos con todos los detalles y entonces a la hora de doblar. Y con Spider-Man también me pasó, ¿eh? Y con esta película de Spider-Man, la que van a hacer con los tres Spider-Mans, seguramente también me tocará ir a Londres. ¿Emocionado por volver a, por posiblemente volver a doblar a Toi Maguire o qué? Sí, hombre, claro, claro. La última vez que le doblé fue en la cía de un jugador de ajedrez. Pensad que yo a veces, claro, yo no estoy siempre pendiente del doblaje. Hay veces cosas que he perdido porque estoy de gira y no pueden esperar o estoy rodando. Entonces, el doblaje es lo primero para mí, es mi pasión. Pero no siempre puedo doblar todas las películas porque mi otro trabajo, y también de productor teatral y tal, no me lo permiten. Pero muchas ganas, le tengo mucho cariño. Cuando yo doblé la primera película, no pensé que tendría ni tanto éxito ni tanta repercusión. Pero luego, claro, se ha convertido en una película, las tres primeras películas de culto, realmente están muy bien. Yo soy muy fan, muy fan de la segunda, la que doblamos en BF. Y yo pensé también ahora, yo pensé que cuando doblando Spiderman ligaría mucho, ¿sabes? Y yo iba por las discotecas diciendo, eres la chica más guapa que he visto en mi vida. ¿A quién soy yo? Soy Spiderman. ¿Quiere? ¿Quiere salir conmigo? Y después les hacía... Pues nada, no funcionó ninguna vez. ¿Cómo fue la primera vez que doblaste a Peter Parker? ¿Conocías ya el personaje de Spiderman de los cómics o algo? Sí, no he sido mucho de los cómics tampoco, pero claro, Spiderman es Spiderman. No, fue muy chulo. Tengo muy buenos recuerdos. Aparte con Rafa Calvo, el director, somos muy buenos amigos, nos lo pasamos súper bien. Y la supervisora Candice, que también es supervisora también de todas las películas de Woody Allen, que he doblado muchas. También hicimos ahí un equipo muy bonito. Tengo muy buen recuerdo de Spiderman. Será de puta madre poder doblar esta nueva película que está en el mundo. Pues ojalá, ojalá parezca Tobey Maguire y ojalá tenga tu voz, ojalá. Y de todos los personajes que has doblado, primero de imagen real, ¿vale? Quiero que me digas. Y después de anime o dibujos, 3D, por ejemplo, Víctor de la Novia Cadáver. ¿A cuál le tienes más aprecio? Porque tú digas, me he visto reflejado en él. Bueno, me he visto reflejado. De todas maneras, lo que me pides, claro, yo tengo 7 hermanos. Si tú me dices, ¿a cuál me quiero más? Ostras, no sabría decirte. Me pasa un poco lo mismo. Le tengo mucho cariño al indomable Will Hunting. Que fue una experiencia también, os la explico, va. Toda mi parte del indomable Will Hunting de Matt Damon está doblada de madrugada. Os explico. Nos llamaron y nos dijeron a mí, a Jordi Brau, que doblaba a Roy Williams, a Oscar Barberán, que doblaba a Ben Affleck. Nos llamaron y nos dijeron, de aquí a tres semanas habrá que durar una película muy bonita. Estad preparados porque os llamaremos para decir las fechas exactas. Y dijimos, vale, vale, fantástico. Y al cabo de un día, esto era un martes, pues el miércoles nos llaman y nos dicen, mirad, han salido las nominaciones a los Oscars y el indomable Will Hunting tiene varias. Entonces la distribuidora ha decidido estrenar por esta guerra, ¿no? Entre distribuidoras y productoras para estrenar. A ver, el viernes, ¿cuántas películas hay? Pues uy, esta es muy potente, extrañemos el siguiente. Por este tema nos dijeron, la distribuidora ha decidido estrenar este fin de semana. Esto era un martes, señores. Y nos dijeron, ¿estáis preparados? ¿Os veis capaces de doblar toda la película en dos días? Claro, porque el viernes había que mezclarla por la mañana y por la tarde estrenar. Entonces nos reunimos, dijimos, venga, pues vamos allá, vamos a... Si hay que hacerlo, lo hacemos. Y yo, que soy un valiente, dije, pues venga, yo lo que voy a hacer, porque era sin parar, yo lo que voy a hacer es doblar, me quedo por la noche a doblación. Entonces, todo el Matt Damon del Indomable Will Hunting, versión castellana, está doblada por mí desde un miércoles a las 8 de la tarde hasta un jueves a las 11 de la mañana. Sin parar. Dios. Sin parar. Dios. Y mira, a veces cuando pasan estas cosas, pues porque fue muy rodado, incluso hay un momento que el Matt Damon tiene un monólogo precioso, pero que casi no respira. Y nada, salió la primera. No tuve que repetir ni modificar. A veces cuando hay que saltar obstáculos, también como estás más concentrado y pues a veces las cosas salen muy bien. Y tengo mucho, mucho cariño. Ahí está bien. Y de anime o de dibujos animados, hombre, por descontado, Death Note, L. L de Death Note. Me encantó. Lo disfruté mucho, mucho. También al Víctor, de la novia cadáver. Y mira, tengo mucho cariño a una película que es el Blue, de Río. La película Río. Estas tres películas les tengo mucho. Bueno, L, Víctor, de la novia cadáver y Río. Me los quiero mucho. De estas tres pelis en las que tú has estado presente, ¿con cuál te quedas? ¿Animales Fantásticos? ¿Hulk, la de 2008? ¿O Star Trek? Es que animales, como me quiero... Creo que Eddie Redmayne es tan buen actor. Pero mira, ¿sabes cuál te voy a decir? Hulk también me lo pasé bien, porque es Edward Norton y siempre me encanta doblar a Edward Norton. Pero te voy a decir a Alex Pogue. ¿De Star Trek? Sí. También han sido películas muy chulas de doblar. Y también han sido difíciles, porque pensar que tenía... Claro, Spoke no tiene... En principio, bueno, no es humano. Y entonces los supervisores americanos me decían que no te pases nunca. Estate siempre sin... No muestres sentimientos. No, no, que sea... Y entonces, claro, yo que soy un tío pasional, a veces se me escapaba. Me decían, no, no, baja, 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 que te estás yendo que él no es humano. Y teníamos una lucha porque... Porque, bueno, había que mantener ese tono del Spoke, ¿no? Y de anime tenemos Death Note, Ataque a los Titanes o Noragami, que es el que doblas al prota, que es un dios... Sí. L, por descontado L. Pero Ataque a los Titanes, cuando lo doblaba, me decía a mí mismo, pero esto quién lo ve, quién le gusta esto. Y resulta que hay tantos seguidores de Ataque a los Titanes. Me gusta mucho. Aunque yo, o sea... Claro, pensad que para mí es una pasión el doblaje. Es un trabajo, para mí, ¿eh? De orfebrería, ¿no? En el cual yo he aprendido mucho de grandes maestros. Y nuestro gran problema, porque el doblaje es el futuro. Hay tantas... Tenemos que doblar tantas cosas, y más que van a venir. Cada semana se estrenan 60 producciones en las plataformas. El miedo que yo tengo es que ese trabajo tan bonito de orfebrería, eso no se convierta en una fábrica de hacer churros, de hacer takes. Por lo tanto, es mi pasión. Y aunque yo tenga que doblar una película de Antena 3, de estas por la tarde, ¿no? Aunque tenga que doblar estos personajes, me dejo los cuernos, ¿no? Intento ser muy generoso con mi profesión y con mis personajes. Entonces, también, doblando Ataque a los Titanes, pues también me dejé la piel y disfruté. Pero no son... No es una serie que yo vería. En cambio, L de Death Note, sí. Aparte, lo hice al lado de Sergio Zamora, que es mi otro hermano, que él hacía... ¿De Light? A The Light. Light y a Gabi, ¿no? Y fue muy chulo. Nos lo pasamos súper bien, Sergio y yo, doblando Death Note. Pues, llegando al final de la entrevista con la última pregunta, que se la hago a todos también, para ver distintos puntos de vista, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera ser actor o actriz de doblaje? Hay tres cosas que son básicas, ¿no? Porque en el doblaje no puedes sufrir. Tienes que disfrutar. Entonces, hay que dominar el idioma, hay que dominar la actuación y hay que dominar la técnica del doblaje. Si alguien quiere ser doblador, tiene que trabajar estas cosas, apuntarse en una escuela para aprender la técnica, a ser muy rápido actuando, ¿no? Pensad que en doblaje no tenemos esas cinco semanas que tenemos en el teatro para ensayar, sino que en el doblaje es ver y actuar y grabar. Entonces, hay que tener un training actoral muy potente y leer mucho en voz alta, dominar, entrenar, porque muchas veces tenemos, bueno, es decir, en doblaje, la base, lo primero es que se nos entienda todo, aunque tengamos que hablar muy rápido, que cuando doblamos películas franceses es una locura, porque los franceses abran la boca y han dicho toda la frase. Entonces, dominar el idioma, dominar la actuación y dominar la técnica. Trabajar estas tres cosas y tenéis trabajo, porque se avecina mucho trabajo en doblaje. ¿Queréis un regalo o no? Dale, dale. todo lo que sea regalo. Aquí tenéis el padre de la criatura, Joan Pera, Woody Allen. Un gustazo tenerte aquí, Joan. ¿A qué hora empezaste en el doblaje? Sí, sí. Empecé un poco más en el cito, porque claro, yo era actor de teatro y a mí la historia del doblaje me interesaba, porque en aquella época las películas eran preciosas y las voces eran preciosas y me gustaba, pero nunca había pensado en dedicarme al doblaje. Fue un poco por casualidad, porque en aquellos momentos cuando empezó el cine a despegar con muchas películas necesitaban actores y como era actor intentaron probarme. Las primeras pruebas fueron muy mal, muy mal, ¿no? Porque una cosa es ser actor de teatro y la otra actor de cine o de televisión o de doblaje, ¿no? Pero en cuanto empezaron a cogerme con papeles que me iban bien, que me funcionaban, ya la historia ya funcionó. Y siempre he ido trabajando en esto. De hecho, mi padre conoció a Woody Allen personalmente y Woody Allen le agradeció que le doblara porque es el doblador que más le gusta. Sí, porque la otra prueba que hicieron la hicieron con Ruge. No, no, no. Y no les gustó nada. Pensad que a mi padre y yo, a mi padre le pasaba lo mismo que a mí, que yo he ido creciendo pero he seguido haciendo adolescentes, ¿no? Teníamos una voz que le iba mejor a los más jóvenes que nosotros, ¿no? Mi padre fue la voz del hermano Ayor de Ete y de Juegos de Guerra. Juegos de Guerra. Era una voz joven. No sé qué ha pasado. Muy bien. Fue un gustazo tenerte aquí, Joan Pera. Muchas gracias. Un placer, Roger. Muchísimas gracias por estar en mi canal, por este rato charlando. Y a vosotros ahora vais a ver una cosilla que vamos a preparar Roger y yo de Jan, de Ataque a los Titanes, una escena del manga. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego. Gracias, Yelena. Tu idea es que saquemos lo peor de cada uno de nosotros para que así podamos aclarar nuestras mentes. ¿No? Estabas tan concentrada en tus ridículos sueños que le has volado los sesos a todos tus preciados camaradas. Y al final te has quedado sin nada a excepción del deseo de morir. Tan amable como siempre. Vaya, se me ha vuelto a olvidar. ¿Cuál era el nombre de ese buen amigo tuyo del que me hablaste aquella vez? ¡Claro, Marco! Eso es. Dijiste que Annie tuvo que ver con su muerte, ¿no? ¿Aún no le has preguntado sobre eso? ¿Sobre la verdad de su muerte? Yo cogí el equipo de maniobras de Marco. Por eso se lo comió un Titan. Annie solo seguía mis órdenes. Marco, escuchó una conversación entre Bertolt y yo sobre algo que él no podía saber. Temíamos que nos descubriesen y creímos que la mejor manera de silenciarle sería que un Titan lo matase. Yo estampé a Marco contra un tejado mientras volaba. Le reduje para que no se moviese mientras hacía que Annie tomase su equipo de maniobras. Marco se quedó ahí hasta que un Titan vino por detrás y se lo comió. Marco dijo algo antes de morir. Dijo ni siquiera hemos podido hablarlo todavía. eso es, eso es, ni siquiera nos hemos parado a hablar todo esto. Por eso, es por lo que hemos estado luchando a muerte los unos con los otros. ¿No es cierto? Si tan solo lo hubiésemos hablado desde el principio, no habríamos estado matándonos entre nosotros como ahora. vi como el Titán devoró a Marco y me preguntaba por qué Marco estaba siendo comido por un Titán. Después, me consumió la ira y maté al Titán, maldiciéndolo por lo que le había hecho a Marco. Es suficiente. ¿Estás diciendo que la culpa te ha vuelto loco? No me perdones. Después de todo, no sirvo para nada. He dicho que es suficiente. Lo siento.